Los Ángeles, después del asesinato de tres oficiales de policía el pasado 17 de julio en la ciudad de Baton Rouge, el ciudadano Robert Babcock sentía una gran necesidad por ayudar a los agentes de la justicia de alguna manera. La tarea de una maestra a sus alumnos que sorprendió a sus padres fue entonces cuando recordó que su hija, Teresa Ann, de tres años, había estado rogándole durante semanas para que le permitiera poner un puesto de limonada, lo cual parecía muy divertido para ella. Pero con donde estamos ubicados, no pensé que obtendríamos muchos clientes, dijo. Hermas, Parque Jurásico portugués recibe más de 200.000 turistas fue justo después del triste evento en el que los efectivos murieron a tiros que decidió hacer un trato con su hija. Le ayudaría a poner su puesto de limonada bajo la condición de que lo instalaran cerca del Tribunal de Justicia de Henderson, en Los Ángeles, ella dijo, por supuesto, compartió Babcock. Así, Le Pequeña y su padre decidieron vender la refrescante bebida con la finalidad de donar todo lo recaudado a las fuerzas de policía local. El padre de Teresa Ann comentó a los medios locales que los oficiales podían beber gratis y donar algo si así lo deseaban, pero que no esperaban tener la visita de más de un par de agentes. Su sorpresa fue inmensa cuando el hombre y su hija terminaron atendiendo a más de 30 oficiales, de los cuales todos donaron dinero. Al final, lograron recaudar 1.380 dólares. Desde entonces, Babcock y su nena han iniciado una gira por diferentes comisarías de policía, fundando la pequeña organización, Love with Lemons, Amor con Limones, la cual busca apoyar con sus ganancias a recaudaciones de fondos como la compra de chalecos antibalas para perros policías y más apoyo a los agentes. En esta nota, Love with Lemons, Los Ángeles, Teresa Ann Babcock, niña de 3 años, vende limonadas, ayuda a la policía.